Pese al aforo del 30% permitido en restaurantes, el ingreso económico para los empresarios ha mejorado un poco en las últimas semanas. El presidente de la Caniraque, Nuevo León, Jorge Moller, aseguró que el escenario que hoy se presenta aunado al servicio a domicilio ha permitido al menos sacar adelante los gastos en comparación de lo que se tuvo previo al anuncio de apertura del gobierno del estado. Sin mencionar cifras, dijo que muchos bares al borde de la quiebra se han reconvertido a restaurantes para seguir vigentes. Un número exacto de bares que se han reconvertido a restaurantes no lo tengo, pero sí creo que la gran mayoría, la gran mayoría, dado a que están cerrados, no están autorizados y si ya tienen el permiso de restaurar bar, pues con meter botanitas y en hacer ver como sí que fuera restaurante. Aunque recientemente se informó que nueve establecimientos de este giro fueron clausurados, descartó que alguno estuviera afiliado al organismo. Respecto a las restricciones de entrada a grupos vulnerables, hizo un llamado a la ciudadanía para generar conciencia de la problemática de salud a fin de que la reactivación de otros rubros pueda darse con prontitud. Yo le pido a los jefes de familia, a los abuelos, a los papás, a los hijos, que se cuiden y que cuiden a los suyos y que salgan, o sea, hay que salir, hay que hacerle frente a la economía, hay que hacerle frente a la salud, hay que ayudar a la industria, hay que apoyar al estado, hay que reconocer que las autoridades se le están jugando. Sentenció además que recuperarse del golpe financiero que tuvieron por la pandemia podría comenzar hasta finales del próximo año.